Somos una banda que no nos dedicamos exclusivamente a la Semana Santa, sino que estamos durante todo el año y haciendo ciclos de conciertos de distintos tipos de música. Si por Cofrade entiendes que nos gusta la Semana Santa, pues sí, nos gusta la Semana Santa y disfrutamos de ella tocando en las hermandades. También hay muchísimos músicos que son hermanos de Cofradía y pertenecen a grupos de cargadores, entonces estamos involucrados en el tema Cofrade. Nosotros todos los años confeccionamos un repertorio en el cual este año tenemos 110 marchas y entonces ese repertorio se lo damos a las hermandades y ellos confeccionan su recorrido con ese repertorio. Todos los años quitamos algunas marchas y metemos otras nuevas y como es natural también hacemos caso de que o le damos la oportunidad a las hermandades de que nos digan un par de marchas que a ellos les guste y entonces prácticamente siempre las incluimos en el repertorio. Bueno, solamente tocamos dos días menos que antes en hermandades que llevamos mucho tiempo con ellas. El motivo, pues al final es lo que tiene que ser, la hermandad es la que decide. Lo importante para nosotros es que nunca ha sido por motivos artísticos. Nuestra banda es lo suficientemente conocida como para tener que darse a conocer, ya tenemos muchos años en las espaldas, pues la Semana Santa es eso, es una semana. Entonces pues, como gustarnos, pues nos gusta estar en nuestra tierra, pero también tocar fuera. Más inminente ahora mismo es el próximo sábado 17, en que damos un concierto en el Teatro Moderno, en el cual vamos a presentar la uniformidad nueva que estrenamos este año. Vamos a progresar esto para homenajear a las hermandades de Penitencia de Ciclana y entonces el repertorio del concierto va a estar compuesto de marchas dedicadas a las hermandades de Ciclana. Una marcha a cada hermandad de Ciclana. Bueno, ya por último, pues enviar un mensaje a nuestra ciudad de Ciclana, con respecto a Semana Santa, que como todos los años, pues animar a la gente que salga a la calle, que es una de las cosas más importantes, primero por devoción y después también por la parte de las hermandades que hacen un gran esfuerzo durante todo el año para salir a la calle. Y entonces ellos se merecen de sentirse acompañados, que no haya calles solas con el cortejo, los pasos y la banda de música, sino que haya mucho público, que eso es lo importante y tomárselo así y que haya siempre, que es importantísimo, muchísimo respeto. ¡Gracias!